2011-2012, a la otra, Sáchez, mi reina de reinas Por amor se paga, quien te enseño que a pasar Señor, estoy aquí llorando, a verte amado, mi reina de ingrato Ingrato, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Yo te esperé madrugadas, preocupada y renojada Si fue por amarte tanto y tanto, ya no te quiero y regresa a mi rato Ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de las patadas Hasta seré mujer suela en tu cama, te haré llorar, te bloqueo en tu casa Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Peruca, borracha, te interesa Como las viejas, con las que amas Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Ingrato, si te gusta la vida mala, yo puedo hacerte la de las chingadas Hasta seré mujer suela, hasta seré mujer suela en tu cama, te haré llorar, pero aquí en tu casa Ingrato, si quieres que sea mala, yo puedo ser una desgraciada Cabrona, borracha, interesada Como las perras, con las que andas Eso, ella es Mi reina de reina Nos las hay